otra vez mira 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 se tiró muchacho se me había perdido y caballero ese palomo se metió el pichón la tiro y salió con tremendo ruido la ta 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 mira y tiran y donde se metió esa paloma mira 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 para acá Si quieren ver en adelante mira 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 El pichón está raseando de arriba El pichón está raseando El pichón está raseando El pichón está raseando Entre eh no se me pega una sola paloma Para ahí Mira esta al Napás Paromí! El pichón está raseando Un pichónlictico pero el pichón no ando en el cajón ¿viste? o sea, me había perdido y me iba a hacer y el pichón no ando en el cajón el pichón no ando en el cajón porque yo abría abajo ahí mira, me voy a meterle para abajo a serio, mami mira para eso, a serio yo le abría el pichón abajo y para darle comida en el momento que la tiró mira, mira, mira la voy a meter para adentro de donde vuelve no, la voy a meterle para allí mira, la tirá ahí Ronei, mira 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 él no se ha metido estaba tirado en la esquina ahí ahí al lado mera Deni, la de hoy mira esto por el pichoncito maíto por el pichoncito maíto en esta fiesta diaria el cajón quedó al pichón a la piña me cogió con la puerta el pichón abierto mira ahí abajo abierto en el momento que iba a dar la comida el pichón me cogió abierto ahora el pichón está dando cajón para donde vuelven no, no, no qué cosa maravillosa vamos a bajar para el cajón ay, mi madre yo te digo mira, para bajar para donde pichón me ha cajón para donde vuelven qué cosa más grande dale, pija su anda sí dale, pija su para que te vea hijo no se te tire en plancha loco no se me ha cajón es algo que te vea coja queda sale la picha es el pichón ¿cómo se llama? picha es picha es picha 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 es ah y ah y y ah y Y ya está ojo, venga, 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 venga Ven, 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 sube pa'que Para que, para que te vea, Maricón Ahí es eso, ah, ahí lo veo, lo veo, lo veo Ahí está ujo, suben Suben, suben, suben Upo, suben, suben No, esto es eso Suben, tiño, salen Sube, tiño, acibi, dale, suben Pisan ahora para que te vea ahora, пуppy Sale para que te vea ahora, mío Dale, vamos se llama que está que va a entrar por el campo de esta perra ruinita 6 meses sale para que te vean la palomita su odio sale suyo mira ahí, la palomita vamos a apriamos vamos vamos, metela para adelante vamos metela para adelante vamos, ahí va, ahí va entra 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 cojones si ven acá ahí ya, cayó cojones cayó que clase de cajón de bebé este papu de fin ven acá mijo muñeco mi muñeco con la palomita la palomita cojita vamos a ver si tampoco tiene dueño porque chicos que casi todas las palomas que yo cojo son huérfanas de padre y madre palomita que parece una cotorrita mira mira el asesino que clase de mueda papi anillitos ahora voy a ver que dicen anillitos mira palomita azulita de barrita barri chocolate con dos anillitos con nombrecito vamos a verla ahora ahí está vamos papi, esa es tuya papi vamos muñeco, esa es tuya muñecón y tirado una plancha ahí tirado, tirado una plancha papi esto es un cajón asqueroso vamos a verla ahora aquí en la niña en el videíto de esta hora cuando la saque de ahí vamos a ver si es huérfana de padre y madre